Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy la propia Alejandra y les doy la bienvenida al mejor canal educativo, maestros y radiando conocimiento. Me siento muy feliz y muy dichosa de que se encuentren aquí conmigo compartiendo este momento tan especial que como siempre lo he preparado con todo mi corazón y con todo mi amor para todos ustedes. Antes de empezar con nuestro maravilloso tema que yo sé que les va a encantar, vamos a saludarnos con una hermosa canción. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? Este día te he traído mantequillas para que todos muevan las rodillas y todos a cantar. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? Este día he traído mantequillas para que todos muevan las narillas y todos a cantar. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? Este día he traído mantequillas para que todos muevan las orejas y todos a cantar. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? Este día he traído bananos para que todos muevan las manos y todos a cantar. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? Y yo espero que les vaya a todos muy bien. Ahora sí, vamos a sacar nuestra mejor energía, alistamos nuestra libretica de apuntes porque vamos a empezar. Hoy hablaremos sobre el paisaje natural. Y ustedes saben qué es un paisaje natural, vamos a pensar qué será un paisaje natural. ¿Qué piensan ustedes que puede ser un paisaje natural? Se le llama paisaje natural aquella parte del planeta Tierra que se encuentra Virgen del Hombre, es decir, que no ha sido modificada por éste. En el paisaje natural no hay ninguna alteración provocada por la mano del hombre. Por este caso es que se le atribuye el nombre de natural. Su forma y características son el producto de la interacción de sus componentes climáticos, geológicos y ecológicos. Aunque la acción humana ha impactado de manera directa o indirecta sobre casi toda la superficie terrestre, aún se pueden registrar regiones en donde la interacción entre el clima y entre los elementos geológicos y biológicos se mantiene relativamente intacta. En general se trata de lugares que por las características de su suelo o bien por su clima o altura resultan inhabitables para el ser humano. Algunos de los elementos que pueden encontrarse en un paisaje natural y que determina sus características únicas son los siguientes. Vamos a tomar nota. El área que es el espacio por donde se extiende el paisaje natural. Relieve, que comprende los diferentes accidentes geográficos que se identifican dentro de un área, como por ejemplo una montaña, una llanura, un valle o una meseta. El agua, abarca diferentes cuerpos de aguas como ríos, arroyos y lagunas. Es un factor fundamental en el modelado del relieve, además de condicionar el desarrollo de los seres vivos. El suelo, es la capa más superficial de la corteza terrestre donde se asientan las plantas y habitan algunos microorganismos. Se clasifica en varias categorías, arcilloso, arenoso o humífero. La flora, es la cobertura vegetal, junto con el relieve constituyen un elemento decisivo en la identificación de un paisaje natural. El tipo y la distribución de la flora da lugar a ciertas formaciones características, como los distintos tipos de bosques, como tropical, boreal o de montaña. La fauna, es el conjunto de las especies animales de un paisaje natural. La diversidad y características de la fauna están muy relacionadas con la flora. El clima, son las condiciones atmosféricas del paisaje. Bueno chicos, ha llegado el momento de despedirnos. Me encanta mucho que se hayan quedado hasta este momento conmigo, compartiendo la primera parte del paisaje natural. Un tema maravilloso donde aprendimos cosas muy importantes. Si ya lo sabía, me encanta que se hayan quedado repasando. Y recuerden que lo que aprendimos el día de hoy, lo vamos a compartir con otras personas. Aquí en Maestros Irradiando Conocimiento, encuentran una variedad de videos geniales. Sobre ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología, español, sabías que... Momentos especiales, recetas, manualidades y muchas cosas más que yo sé que les van a encantar. Nos vemos pues en el próximo video donde hablaremos sobre la segunda parte del paisaje natural. ¡Chao!